Bueno, seguimos aquí en Conjura Rebelde siendo ya las 15 y 09 de este viernes 14 de abril, programa número 35 aquí en nuestra querida Radio Rebelde. Y esta semana en la columna de Género y Feminismo Popular de la mano de quien les habla, Giselle Muñoz, vamos a hablar un poquito de un acontecimiento, un acto que sucedió entre Horacio Rodríguez Larreta y Cintia Jontón, que encabezaron junto a Mil Pastores para impulsar una agenda denominada Impulsar Valores. Según hicieron conocer ambos en sus redes sociales. Les recuerdo a toda la oyentada que Cintia Jontón fue diputada por el PRO y en las últimas elecciones fue candidata a vicepresidenta de la Nación en la fórmula presidencial junto a Gómez Centurión. Más ultraderecha no se puede. Y esta exdiputada a lo largo de su trayectoria en el Parlamento se opuso por supuesto al matrimonio igualitario y a la interrupción voluntaria del embarazo. Y no solo eso, sino que no se privó de encabezar marchas en oposición al avance de estos derechos. Y el querido, querido no, nefasto Horacio Rodríguez Larreta se ocupó a fines del año pasado de cerrar un acuerdo político con ella designándola como titular del Consejo Social. Este Consejo es un organismo que dentro de sus funciones, entre otras cosas, supuestamente debe velar por la cultura organizacional del gobierno de la ciudad y también de proponer políticas en articulación con distintas organizaciones comunitarias. Es decir, ella, desde este Consejo, articula con distintas fundaciones, organizaciones y demás. Por supuesto que todas antiderechos. Y en esta exposición que tuvieron juntos esta semana, en el acto Impulsar Valores, fue una muestra de este acuerdo político entre Larreta y Jotón y del tinte que le van a dar a la campaña actual del jefe de gobierno. Fe y familia son los ejes de esta agenda social para transformar la acción y la nación. Así lo dicen. Y esto se dio ante mil pastores y pastoras. Hablaron de seguir propagando la fe y los valores de la familia en cada rincón de la ciudad y el país. Este sector evangélico al que pertenece Jotón es clave, seguramente, para las aspiraciones presidenciales de Larreta. En este sector seguramente puede encontrar financiamiento y una gran cantidad de fieles. Que convoca esta línea religiosa que viene creciendo a pasos agigantados en los últimos años. Y seguro que esto es estratégico en medio de la interna feroz que está atravesando juntos por el cambio. ¿Y por qué es importante traer esto a la columna de género y feminismo popular? Bueno, yo creo que es muy importante porque, como venimos diciendo en cada programa, la agenda de ampliación de derechos está bajo amenaza, con la posibilidad de que pueda ganar las elecciones candidatos y candidatas de derecha y ultraderecha y candidatos como Horacio Rodríguez Larreta, que se disfrazan detrás de un discurso republicano y en realidad lo que tienen por detrás son estos acuerdos. Y Cintia Joto muchas veces declaró que en caso de poder, por supuesto que daría marcha atrás con la ley del aborto legal. Pero mientras se va preparando el camino e intentan ganar las elecciones para hacer estas cosas, van haciendo otras cosas que, más por lo bajo y sin la agenda mediática que lo ponga sobre la mesa, hacen otras cosas más sutiles, pero igual de peligrosas. Y esto es lo que hoy les quiero traer aquí. Esta semana se cerró un acuerdo entre el Ministerio de Salud de la Ciudad y el Consejo Social, este que preside Cintia Jotón. Un acuerdo en donde se dispone que en los hospitales y centros de salud de la ciudad se coloquen carteles que informan sobre una línea telefónica llamada 0800-VIDA. Y lo peligroso de esto es que lo hacen en el marco del supuesto cumplimiento de la ley 27.611. Esta ley es la ley de los mil días de la que hemos hablado aquí en distintas oportunidades en esta columna. Es la ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Pero escuchemos qué decía Cintia Jotón y cómo comunicaba esta publicidad o esta información en los hospitales públicos. El día que se votó la ley del aborto, se votó la ley de contención integral para la mujer embarazada y la primera infancia. Esa ley no se aplica en casi ningún lugar del país. Nosotros en el Consejo Social, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, hemos solicitado a las autoridades que se aplique esta ley de contención integral. Por eso que en un acuerdo entre el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud, hemos implementado esta promoción de la red del 0800 Vida para que haya un acompañamiento e información en todos los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires y también en todos los centros de salud comunitarios. Vamos por la vida, por más vidas, por toda la vida. Bueno, se la veía titulando porque ni ella se cree lo que está diciendo. Supuestamente, por promocionar y brindar contención en el marco de los mil días, de que Lusa te menten este 0800 Vida. Recordemos que esta ley, que Cintia Jotón dice que no se está aplicando, sí se está aplicando, se está aplicando de muchas maneras, está en funcionamiento con la ampliación de la asignación por embarazo, la asignación por el cuidado de la salud, el apoyo alimentario que se realiza con un llamado complemento a leche, la promoción del parto respetado, la lactancia, los cuidados en el embarazo. Bueno, todo esto lo viene llevando adelante el Gobierno Nacional. Pero ella, por la ventana, quiere meter esta información. Y no tiene nada que ver con el alcance de esta ley. Esta cartelería que se propagó en los centros de salud de la ciudad no habla ni de maternidades deseadas. Habla de embarazos vulnerables. Y el único recurso que ofrece es este teléfono de contacto. Que si vos llamás, de hecho yo llamé para asegurarme de lo que iba a hablar, te lleva directamente a hablar con una fundación que se llama Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable. Y llamé, dije que estaba embarazada y quería saber cuál iba a ser el acompañamiento porque yo quería interrumpir el embarazo. Y lo único que me decía una operadora muy amable y muy dulce con su voz, que me iban a acompañar, que me quede tranquila que me iban a acompañar a llevar adelante el embarazo. Y el cuidado del bebé. Hasta que tenga un año, ni siquiera se aprendió bien la ley. Porque esta ley abarca hasta los tres años de edad. Todas las preguntas que hice fueron esquivadas. Y también al preguntarle si esta línea correspondía a algún organismo del Estado, me dijo que no. Que se trataba de una red en donde participan distintas fundaciones. Y la fundación Red es Vida en Familia. Todas organizaciones antiderecho. Por supuesto que me terminó cortando la comunicación diciéndome que el tiempo es valioso. Bueno, vaya si se dieron cuenta. En eso sí que tienen razón. Claro que el tiempo es valioso. El tiempo es valioso y toda esta gente que no entiende del derecho a la vida ni de la soberanía sobre nuestro propio cuerpo y nuestras decisiones. El tiempo es valioso, sobre todo para aquellas mujeres o personas gestantes cuando intentan no continuar con el embarazo. Y este tipo de organizaciones lo único que hacen es entorpecer el derecho a interrumpir el embarazo. Poniendo en riesgo la integridad física, psíquica, emocional de las personas que no quieren una maternidad no deseada. También me fui a la página de este 0800 Vida y hay un video en donde se refleja bien en claro cuáles son los objetivos de esta red antiderechos. Escuchemos ahora de la responsable de esta red, que tiene para decirnos Evelyn Rodríguez. La Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado nació inspirada en nuestra propia historia familiar. Hace más de 30 años, mi esposo y yo adoptamos un bebé recién nacido y su mamá biológica era una jovencita que estaba atravesando una situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, tuvo una familiar que decidió acompañarla durante su embarazo. De esta manera, Cristian pudo nacer. Esa mamá no podía criarlo y lo dio en adopción. Y el juez que tomó intervención nos llamó a mi esposo y a mí, que estábamos en lista de espera. Hacía tres años y de esta manera llegamos a la vida de Cristian teniendo el 15 días de vida. Se imaginarán que esta historia nos marcó por siempre como familia, pero también como responsables de una fundación que trabaja con personas en situación vulnerable. Porque nos mostró cómo el acompañamiento a la mujer que está atravesando un embarazo inesperado por la razón que sea, hace concretamente la diferencia entre la vida y la muerte. Eso es lo que ofrecemos desde la Red de Acompañamiento a la Mujer. Y brindamos a toda mujer que nos pide ayuda, asistencia social, emocional, asesoramiento médico, legal, guía espiritual si lo solicita también, porque entendemos que toda mujer, cuando es acompañada, se siente que ella puede seguir adelante. Bueno, esto es escalofriante como la música que acompañaba el testimonio de esta señora Evelyn Rodríguez, que con una sonrisa en la voz habla de una jovencita en estado de extrema vulnerabilidad que está embarazada. Y que alguien la convenció de que siga adelante con un embarazo para luego poder dar en adopción a ese bebé. Así, impunemente, así se presenta esta fundación. Esa jovencita, que la toman como un cuerpo incubadora, como un cuerpo destinado a la reproducción, sin contemplar ningún tipo de deseo ni sentimiento. Como si parir una criatura y entregarla sea sinónimo de honrar la vida. No, eso no es honrar la vida. Eso es destrozar la vida. Hablar de un embarazo inesperado por la razón que sea, dando lo mismo si es una violación, una pinchadura de forro, un descuido o un accidente. Para esta gente es todo lo mismo. Ese es el acompañamiento que esta red dice ofrecer a mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Y cuál sería la respuesta a esa vulnerabilidad, a esa jovencita que quieren ayudar? Bueno, lo que ofrecen es convencer de seguir adelante con un embarazo no deseado y ayudarlas a parir para luego dar en adopción. Y lo más grave de todo esto es que se plantea como una política de Estado, poniendo los recursos de la ciudad, el señor Horacio Rodríguez Larreta, en acuerdo político con CITIAJ, buscan promocionar esta línea telefónica del terror. Esta es la agenda antiderechos que está planteando Horacio Rodríguez Larreta. La foto, si la buscan, da mucho miedo. Mucho, mucho miedo. Cualquier similitud con el reino es pura coincidencia.